¡Oigan niños! ¡Aprendamos el alfabeto juntos! Repitan después de mí. A... B... C... D... D... E... F... G... H... I... J... K... L... M... M... N... O... P... P... Q... R... S... T... U... 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 V... W... W... X... Y... Z... 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 C... Z... 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 M H Y K R N G O G U G U 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